¿Qué pasa con el comandante Adrián Finós? Bueno, estuvimos reunidos con el comandante Adrián Finós, el titular del Escuadrón de Gendarmería aquí en la ciudad, porque estamos programando un poco la llegada de los gendarmes a Rafael, a estos 50 gendarmes que gestionó el diputado Omar Perotti, que ya anunció el gobernador de la provincia. Y la verdad que ha sido una muy buena reunión, porque lo que empezamos a planificar ya son los operativos, y no solo los operativos, sino también los lugares de alojamiento donde van a estar los gendarmes, bueno, cómo va a ser su estadía acá en la ciudad, cuáles son los lugares de trabajo, las coordinaciones que hay que hacer también con las fuerzas de prevención local, y a mí me parece que en definitiva es una muy buena noticia, porque la seguridad, no solo en Rafael, sino en toda la provincia, es un tema de Estado, está primero en la agenda, y la gendarmería es una fuerza que tiene mucho prestigio a nivel nacional, que cuando estuvo aquí en Rafaela la gente lo vio muy bien y trabajaron muy bien, y que en definitiva creo que esta gestión que ha hecho el diputado Omar Perotti nos viene muy bien a Rafaela, y ahora lo que hay que hacer es planificarlo, hay que planificarlo porque de hecho no debe trabajar sola la gendarmería, no nos olvidemos de que los gendarmes que vienen son de otros lugares, hay que darle el conocimiento de cada uno de los barrios, dónde está la problemática del delito, y la coordinación con las fuerzas tanto provinciales como con la Guardia Urbana Municipal para poder trabajar claramente en la distribución de los operativos. Pasión por Hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela.